Saludos mis queridos amigos y amigas. Espero que le estén pasando de lo lindo. Y bueno, hoy estaré hablando sobre este asombroso par de monedas de prueba que combina dos metales diferentes. Una plancha de 10 centavos revestida y una plancha de nickel que se colocaron intencionalmente en el collar al mismo tiempo. Y se acuñaron con tronqueles que son para las monedas de Eisenhower. Bueno, que también le dicen IKI. Y es una moneda de prueba de un dólar. Y bueno, si a usted le gusta este tipo de tema, te animo a que se suscriba a mi canal para que siempre reciba notificación. De nuevos contenidos cada semana con temas completamente numismáticos. Y bueno, seguimos con el tema que es sumamente interesante este par de monedas. De hecho, si observa la ubicación del lado anverso y reverso de la moneda de Eisenhower, notará que está perfectamente posicionada. ¿No creen que esta moneda IKI es única? Bueno, ya que se combina esa plancha de la moneda de 10 centavos y la otra con una plancha de 5 centavos. Y se acuñaron con el troquel de la moneda de Eisenhower de prueba de dólar. Se ve bien impresionante. Y le diré más sobre esta moneda de prueba que son acuñadas por técnicos de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos que introducen a mano los cospeles en prensas especiales. Y se producen, o sea, se examinan, se empaquetan mediante un control de calidad extremo. O sea que es extremadamente inusual encontrar errores importantes en las monedas, en especial si son monedas de prueba. Es verdad que se sabe que se han encontrado algunas monedas con errores, con acuñamiento, bueno, tal vez ancho, descentrado, acuñamientos dobles, etcétera, etcétera. Pero entiendan que son muchos los coleccionistas de errores que buscan con avidez las monedas con estos tipos de errores, o sea, que están en demanda. Por lo tanto, es importante que todos los interesados en coleccionar monedas y hasta los mismos numismáticos deben conocer estos tipos de monedas con errores. Y en especial si son monedas que han sido autenticados y certificados, que en este caso la compañía de NGC calificó esta moneda especial. Bueno, porque es una moneda con error importante y único. Por lo tanto, queremos conocer todos estos tipos de errores. Esperamos seguir ampliando nuestro conocimiento numismático, por eso siempre recomiendo si usted tiene la oportunidad o el presupuesto, compre algunos libros numismáticos. Porque conocer estos tipos de errores de las monedas y también van a poder saber si existe demanda entre los coleccionistas. Y muchos de estos libros ya tienen ciertos precios según las demandas, aunque ellos lo actualizan. Evidentemente, no todos los errores serán buscados por los coleccionistas. Y sobre todo, si son errores en las monedas que no son muy drásticos, o si existe demasiadas monedas con el mismo error, pues mira, no va a haber demanda porque hay suficiente moneda para conseguir. Por lo tanto, si tienen la facilidad de conseguir estos tipos de libros, van a ampliar su conocimiento, especialmente si son de mucho interés. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si has llegado hasta aquí, les agradezco su apoyo y sobre todo si le dan un like. Como muestra de que les gustó mi trabajo. Sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.